Hey hola que tal gamers de youtube como han estado les habla Carlos Egeo y pues bien porque lo prometido es deuda aquí les traigo el video para las votaciones del segundo torneo que vamos a tener próximamente en estas semanas y pues bien antes de comenzar les dejo un gameplay de Modern Warfare 3, nada en especial, de hecho no me fue tan bien pero pues para que no se me aburran, pues bien vamos comenzando con lo importante primeramente pues este es como ya dije un video para votaciones para que escojan uno el juego que quieren jugar en el siguiente torneo y dos el premio que quieren ganar pues bien antes de empezar con esto pues quiero darles las aclaraciones de que hay veces que dejo estos videos en foros o en facebook las votaciones y las inscripciones que la verdad es que se toman en cuenta de los comentarios de aquí en youtube en los foros y en facebook pues no, entonces esto se los digo para evitar los problemas del torneo pasado entonces bueno vamos a comenzar, primeramente el juego, entonces pues hay dos opciones aquí amigos de youtube pueden votar entre uno, Call of Duty Modern Warfare 3 o dos Halo Reach, ustedes escogen, voten por el que más les guste y pues bueno a lo segundo y yo creo que lo que más va a motivar a todos, el premio entonces bueno como yo les dije vamos a tener mejores premios y por en forma de agradecimiento pues bueno ustedes van a poder escoger el premio entre uno, una tarjeta de 1500 microsoft points o dos, una tarjeta con el juego completo de Halo Reach, así es el juego completo para que lo descarguen desde el bazar gratis o una tarjeta de 1500 microsoft points entonces ya verán que es una gran mejoría, nada que ver con el torneo pasado y pues bien este es un video solo de votaciones para que se den una idea de lo que viene para que dejen su voto por lo que quieren jugar y lo que quieren ganar aquí este video no es para las inscripciones, más adelante ya cuando tenga los votos ya contados y tenga una decisión voy a subir un video definitivo para hacerles la invitación formal con el juego, el premio y ahí mismo se inscriban, en este video todavía no todavía no tengo fecha segura para el torneo solamente tengo una tentativa que sería una semana y media esto porque, porque quiero lograr tener 600 suscriptores ojo, no digo que vaya a tener 600 suscriptores en una semana y media ya quisiera ganar 100 suscriptores en una semana la verdad es que, que bueno sería si fuera así pero esto es para pedirles el favor a los 500 que ya estamos aquí y a todos los demás que van llegando poquito a poquito quiero pedirles el favor de que me ayuden compartiendo este video dándole like pasándoles, pasándolos sus amigos a los que creen que quieran entrar a este torneo que le hagan falta 1500 microsoft points que quieran el juego de Halo Reach todo eso pues si me pueden hacer el favor de pasárselo que se inscriban en este canal que se suscriban, más bien perdón inscriban es otra cosa que se suscriban a este canal y pues para apoyarme esto porque quiero lograr los 600 suscriptores porque pues esta vez, a la vez pasada solo acepté 50 personas en el torneo esta vez quiero que sean un poquito más porque es un premio mayor y pues para hacerlo más divertido y más dinámico entonces pues ya saben entonces pues ya saben compartan este video ayúdenme, suscriban en este canal porque pues hay unos que solo los ven pero suscríbete y entre más rápido lleguemos a los 600 suscriptores pues más rápido vamos a tener este torneo entonces pues ya saben este es un video para que me ayuden por favor pidiéndole su ayuda y dos, para que me dejen sus votos entre el juego Call of Duty Modern Warfare 3 o Halo Reach y el premio 1500 microsoft points o el juego completo de Halo Reach así es el código para que lo descarguen desde el bazar totalmente gratis entonces pues por mi parte sería todo amigos de YouTube por favor compartan este video esperemos que pronto sean 600 suscriptores y pues a darle ¿no amigos de YouTube? entonces pues nos vemos pronto próximamente verán el video de aquí con el torneo ya para que se puedan inscribir entonces bueno por mi parte sería todo yo me despido Carlos Egeo Bye